He terminado un cuadro impresionante, se lo voy a mostrar después. Me gusta. A mí siempre el último cuadro me gusta más que el otro, y después, a medida que voy viendo el último, se me ocurre cómo hacer el nuevo. Este es nuevo, grande, 2 metros por 1,30. Hace un montón que no hacía uno grande de 2 metros por 1,30. Lo que pasa es que me ralentizó el tiempo de la cuarentena, todo este aburrimiento de estar encerrado acá en mi casa, viendo cómo brotan mis rosales que las planté por ahí. Pero lo disfruto, la verdad que no me puedo quejar. Ahora, volviendo al tema de Niantic, ¿no? Esa gran cagada que se mandaron con las megas evoluciones. A ver, hay una persona que me dice, sí, pero el anime me lo paso por los huevos, flaco. Yo estoy haciendo un jueguito. A mí el anime no anime, ¿viste? Yo no lo vi nunca, nunca supe lo que era un Pokémon. Y la verdad que juego para jugar, ¿no? Para que me hagan una pelotudez como el anime, el anime. ¿Qué me cago en Pokémon, en los japoneses, que le tiren la bomba de Hiroshima y los revienten a todos junto con el Headquarter de Niantic? ¿Qué carajo me importa si en el anime las mega evoluciones no duraban para siempre? A ver, yo hago una mega evolución que tengo que gastar plata y entonces que me la dejen. No pueden hacer lo que están haciendo. Todo el mundo se quejó. Hasta Spieltren, que es un austríaco y que yo sigo en alemán, dijo que suena a estafa. Realmente es una estafa. Y no es casual que justamente ahora te tiran ahí, ¡ah! Son unos genios. La cajita que te tiran de regalo todos los días con dos pokebolas coloradas, ¿viste? Y una poción. Es una cargada. Todo es una cargada de Niantic. Yo no entiendo si John Hanke se levanta a la mañana, va a cagar y siente el olor a diarrea y entonces se le ocurren las ideas estúpidas que se le cantan. Tuvo una sola buena idea, inventar este jueguito. De ahí en más, todo lo demás es una cagada. Bugs en los PvP, bugs en el juego, nunca arreglan un carajo de nada. Y ahora, como claro, que no le alcanzaron los 2.000 palos verdes que ya facturó, acordate un poco de los jugadores de Niantic. Acordate de la gente que te está sosteniendo. Realmente es como con los políticos. Y los políticos, al final, terminan cayendo porque la gente no los vota más. Porque hacen tantas cagadas, roban tanta plata, son tan corruptos. Y esto va a pasar exactamente lo mismo. Yo sigo jugando porque me da... Yo soy tenaz, muy tenaz. Desde hace 50 años que pinto y nunca vendí un puto cuadro. Así que imagínense qué tenaz puedo llegar a ser en el jueguito. No voy a dejar de jugar, por más que ahí me digan, viejo del orto, dejá de jugar y la puta que te parió. Váyanse a la mierda. Yo me cago de risa. Yo hago los videos porque se me canta el forro del culo. Y digo lo que realmente siento como jugador. A mí que me tiren hoy en una cajita, tres pases remotos. Agarro los tres pases remotos. Pero en la misión especial, a mí por lo menos, salvo que a otro le haya tocado otra cosa, me tocaron 100 caramelos especiales para evolucionar a vidril. Yo no hago PvP, no me interesa el vidril, yo quiero un Charizard, ni el Benazur, no me interesa tampoco. Me interesa el Charizard, no sé, porque se me cantó el forro del culo que me gusta el Charizard mega evolucionado. Pero te tiran en la misión especial 100 caramelos, realmente, ¿no? Se las ingeniaron desde el primer día a cagar a los mapas, que era algo piola. Se ingeniaron a bañarte las cuentas para los que jugaban Fly. Se encargaron a ponerte por las dudas también cartel de baneo, por si se les cantó el forro del culo. Que no podés tener, se gastaron millonadas de plata con un abogado que les escribe todas esas pelotudeces del reglamento. Y al final, cada uno hace lo que se le canta el forro del culo, principalmente ellos. Y como digo, con los políticos. El ejemplo es lo que al final la gente sigue. Si uno ve que los políticos hacen cagadas, ¿no? Y uno también se manda las cagadas. Si el político vive en Puerto Madero y no sé qué, que tiene 2 pesos con 50 declarados y toda la vida vivió de un sueldo. ¿Y para qué vas a pagar impuestos? Para alimentarlos a ellos. Realmente es exactamente tal cual. El ejemplo es lo que cunde. Y el ejemplo de Niantic es una mierda tras lo otro. ¿No? Cuatro años no resolvieron absolutamente nada. Y esto de las mega evoluciones es una mega cagada, una mega estafa, una mega diarrea, una mega pelotudez. Es una mega idea de mierda que tuvo algún pelotudo adentro de Niantic. Que ya ni sé quiénes están. Porque John Hanke capaz lo vendió también la empresa, no sé. Yo siempre me acuerdo de la cara del pelotudo viajando en el avión con un número 40. Y lo subió al Twitter. Es un tipo serio que inventó que trabajaba en Google, que inventó una empresa que facturó 2.000 palos verdes. No puede ser tan forro y tan pelotudo, tan animal, tan imbécil, tan cuadrado de mente. Que no se le caen tres ideas seguidas. Y hoy te tiran los tres pases remotos. Me cago en los tres pases remotos. Si tengo ganas de gastar plata, lo gasto. O sea, lo que se tienen que dar cuenta, que no lo solucionás tirando tres pases remotos gratis. Lo que tenés que tratar de resolver es que escuchés a los jugadores. Que te des cuenta que me cago en el anime, me cago en Niantic, me cago en Nidos. Y me cago en todos los pelotudos como esos que... Ay, a vos no te voy a probar nunca una pokeparada. Y ¿sabés qué? Voy a pedir una pokeparada hoy. Cuando vaya a cagar, voy a poner la cagada de Niantic. Y voy a sacar la foto de la mierda a ver si les causa gracia. ¿Por qué? Ellos pueden tomar el pelo y yo no puedo tomar el pelo. Yo ahora hice un video, por ejemplo, de cuando tiro la cadena y se va la cagada. ¿Ustedes pensaron alguna vez en el tema de la cagada? Yo siempre me pregunto lo mismo. Hay dos cosas que nunca pude entender en mi vida. Yo me pregunto cuánta gente se echará el polvo en el mismo momento que uno. Porque son millones y millones de personas. Y yo me imagino que cuando uno acaba, deben acabar millones de personas. Si alguien inventa hacer algo con el semen, se llenaría de guita. Pero bueno, y la cagada es lo mismo. Yo nunca entendí cómo uno come cosas ricas y cuando va al baño se echa un pedo. Tiene un olor nauseabundo de mierda. Parece que uno se pudre por dentro cuando come las porquerías. Es una cosa y esto es lo que me hace recorrer a mí, Niantic. Una cagada tras la otra. Ni hablar de YouTube, ni hablar de Facebook, ni hablar de toda esa gente. Son todos estafas. Yo la verdad que aplaudo a los nigerianos que te escriben y dicen Yo le voy a mandar a usted un millón de dólares porque usted, tengo un heredero, Macarius, que dejó 15 millones de dólares. ¿Saben cuándo inventaron eso? En los años 70 y siguen cagando gente, siguen cagando gente. Los aplaudo a los nigerianos, me parece bárbaro que lo hagan. Después dicen que los negros no tienen cerebro. Tienen mucho más cerebro que los blancos. Porque este pelotudo de John Hanke no inventó un carajo. ¿Qué anime? Metete el anime en la concha de tu madre. Lo único que tenés es una buena franquicia. El otro Harry Potter lo deben jugar cuatro pelotudos. Nadie lo debe jugar. Yo creo que nadie, 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 no se le puede ocurrir otra idea porque la verdad que no tienen ideas. No tienen una puta idea buena. Y ahora te tiran tres pases gratis. Pero por favor, y me tiraron los 100 caramelos para vidril. Yo no sé si a los demás también le tiraron los pases para vidril. Yo dije, bueno, me tiran los 100 más los que hice de Charizard. Lo evoluciono por cuatro horas, me divierto, saco el video, me lo veo, le saco una captura de pantalla. No, vidril, vidril. Me fijé si tengo vidril. Tengo dos evolucionados en, ¿cómo se llama? En Shiny y uno. Pero ni siquiera, a ver, no los guardo. ¿Para qué carajo los voy a guardar? ¿Para qué sirve? Es como cogerte a la mina esa que te dice, no te voy a probar una pokeparada. ¿Para qué te voy a coger si sos incogible? Sos tan fea, tan horrible, que tenés un novio que es reputo, ¿viste? Entonces, la verdad que camina como si fuese la señorita más linda del mundo, porque se cree la más, como la gente de Nido. ¿Dónde está esa gente? Que van al parque Rivadavia todavía a buscar el coso de Silfro. Silfro también desapareció. Primero se pelearon con todos los de Niantic, que es tal cual como la política, lo vengo diciendo. Se pelearon con todos. Se pelearon con los mapas, los hicieron desaparecer. Se pelearon con los fly, ahora podés jugar fly. Se pelearon con absoluta... A los Silfro le cagaron también el PVP, ahora lo hacen ellos. Entonces, ¿para qué te peleas con todo el mundo? ¿Por qué no le sacás provecho? Yo dije, ¿cuánto le costaría, por ejemplo, comprar las calculadoras? No, pusieron el sistema de calculadora adentro. Todo lo que estaba divertido en el juego, para que uno se entretenga, aunque sea porque le generaba placer, ellos lo acapararon por avaros. Por avaros, porque no hay otra palabra. Lo único que quieren son dólares. Dólares. Lo único que quieren es cagarte. Y eso, a la larga, va a pasar como con los políticos. Le va a aparecer un tipo genial, que va a inventar un nuevo juguito. Yo juego Jurassic World Alive. La verdad que tiene mucho menos problemas que la mierda esta. Tiene problemas, porque se ve que todos tienen problemas. Pero Niantic, después de cuatro años, te tira una cajita gratis con dos pokebolas. En plena cuarentena. Y con tres pases, porque la gente se calentó con la mega evolución y todos se le fueron al humo. Menos el gordo pelotudo, el ocho no sé cuánto de mierda. Y algún pelotudo que dijo, no, no sabés lo que hace Charizard Mega Evoluciones en el PVP. ¿Ves qué carajo me importa lo que sabe hacer el Charizard Mega Evolucionado en un PVP que dura cuatro horas? ¿Por qué no te callás la boca y te ocupás de hacer algo en tu vida? ¿Por qué esto de hacer youtuber? Yo por lo menos pinto, trabajo, hice toda mi vida. Estoy acá a los 62 años disfrutando de la vida, pero yo hice mil cosas. Tuve industria, exporté, importé, cagué al país, cagué a la gente. Pero por lo menos ahora me divierto. Pero estos, ¿qué carajo van a hacer? A ver, ¿qué va a hacer el gordo pelotudo con su canal de mierda cuando cumpla 60 años como yo? Pero se va a pegar un tiro en los huevos, flaco. Vos pensás, Niantic, ¿cuánto va a existir? Eso, la verdad, una calentura tras la otra. La verdad, se merecen la puteada más grande del planeta. Bueno, ahí les muestro mi puto vidril que lo evolucioné, mega evolucioné y en cuatro horas lo pierdo. Me gasté los 100 caramelos de mierda que me tiraron en la misión especial. La verdad, bueno, qué sé yo, no sé qué decir, pero que hagan lo que quieran. Ahí está, después les muestro el cuadro. Pero, la verdad, yo no coincido para nada. Creo que se me han dado una cagada que no saben cómo mejorarlo. Porque no saben dar marcha atrás, no quieren dar el brazo a torcer y no quieren reconocer los errores que cometen. Entonces, podrían decir, pido disculpas, qué sé yo, ahora son 100, después van a ser 50. Todo, 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 todo mal. Pero bueno, son las cosas que hay, es lo que hay, hay que divertirse, es un jueguito de mierda. Y así como es un jueguito de mierda, es para entretenerse. Eso es lo que yo creo que el señor John Hanke no entendió, que es un jueguito para entretenerse. No es un método de vida. Eso es lo que nunca entendió, ni Nidos, ni la gente que te dice que no te va a probar, viste, las misiones y toda la historia. Bueno, ahí está el cuadro. El cuadro este mide 2 metros por 1,30. Es un cuadro que me gusta mucho, como quedó, tiene un fondo plata. Me costó un huevo de pintura, porque estuve ya como tres manos de plata y la parte de oro también es complicado. Pero bueno, no sé, el título que le puse es medio simbólico, porque son tres figuras. Y le puse algo así como la trilología. No me acuerdo tampoco el título que le puse, pero da igual el título para ustedes. A mí me gusta, ya lo barnicé, estoy esperando que se seque, voy a estar haciendo ahora el video este. Después me iré a meter mis pokés en el gimnasio que tengo acá con cuatro cuadras, que es lo único que hago caminando. Después vuelvo y después me pondré a pintar el nuevo cuadro. No sé qué opinarán ustedes, pero como ven, aparte de jugar al Pokémon, tengo alguna otra cosa para hacer. Más allá de la vida, de mantenerme y de cosas por el estilo. Esto es lo que John Hanke nunca va a poder hacer, porque la verdad que es un forro de cuatro patas y que no se merece nada. No se merece nada. Pero bueno, la gente lo sigue apoyando, como yo. Seguimos jugando, seguimos gastando plata al pedo, porque pensamos que las cosas algún día van a cambiar. Pero no, no, no quieren escuchar, no quieren dar el brazo a torcer. Así que yo seguiré mientras tanto pintando. Es el número creo que 46 o 47 ya de mi serie. ¡Gracias!